Tengo una maletita fija y sucia Tengo un par de botas rotas en mis pies Tengo que abrirme paso con astucia Tengo que ponerme en marcha y triunfar de una vez Mi riqueza sé que está en mi chocolate Ya es hora de que vean mi creación Tengo doce monedas y un sombrero Lleno de ilusión Tengo un famoso restaurante en cada calle El Brandinos y el Bar Paris y el Mapa de los restaurantes Este mapa me orienta con detalle Eran doce mis monedas, ya me quedan solo diez Los mejores vegetales yo prefiero Son tres monedas, señor Estos precios yo sospecho que alto soy Si rompes mi calabaza la pagas Tengo cinco, seis, siete... Son seis monedas y un sombrero Lleno de ilusión ¿Le limpio el abrigo? No, gracias ¿Lusión? No, déjame en paz Llegué en la galería gourmet Soñé en verla, yo no sé Es justo como dijiste, mamá Y hay mucho más Chocolaterías muy famosas halladas Ya me vi, aquí es esto lo que quiero Hoy despego, me voy al basurero Tengo mi chocolate y un sombrero Lleno de ilusión ¡Sí! ¡Sí!